En la isla En la isla En la isla La tempestad Al cerrar mis ojos Veo el mar Bañar La isla Se siente la tempestad Y el aire tan cálido Un paraíso floral Naturaleza salvaje En la isla 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 Laia, 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 laia El aire abierte, zurramba al calor Tan sofocante, tan atrevidos Al cerrar mis ojos veo el mar bañar la isla Se siente la tempestad y el aire tan cálido Un paraíso floral, naturaleza salvaje Laia, 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 laia Laia, 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 laia Laia, 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 laia Laia, 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 la Gracias por ver el video.